Para Panamá, quien el saque de banda, a ver el empuje, el último. Lo tiene que dar todo para después, entonces va a estar complicado. Aquí está Cooper. Cooper la tiene, pelota arriba para Matador, deja la cabeza en medio. Para Román, 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 Román. ¡Gol! 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 ¡Gol de Panamá! ¡Gol! 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 ¡Gol de tu gol! 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 ¡Gol hombre! ¡Gol es un gol! ¡Gol es un gol! ¡Gol es un gol! Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije, David. Te lo dije. Te lo dije. Este es el gol, Balboa. Es el gol, Balboa. Un golazo de verdad merece una cerveza de verdad, Balboa, patrocinador oficial de la selección. Te lo dije. 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 Se mete a un tipo al cuadro. ¡Oye! ¡Saca el tipo! ¡Apague la luz! ¡Que no se juegue más! ¡Román! ¡Que se meta a todo el mundo, David!